Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades o información sobre la semana que viene de Seven Deadly Shins Grand Cross Y es que si ya prácticamente teníamos confirmado que iba a aparecer Merlin Loli, Merlin Chiquita, Merlin Hija de Belualin, Belualin, Belialon, no lo sé, no tengo ni idea Si ya teníamos prácticamente seguro que iba a aparecer, pues ya lo tenemos 100% confirmado y es que no sé si lo han lanzado la gente en el mapa en algunas de sus redes sociales Porque sinceramente a mí esta información me la han pasado, no lo tengo en todo claro, pero sí que tenemos esta información que puede haberse filtrado Y se trata nada más y nada menos que un login de 8 días que va a entrar justo junto con el Festival de Merlin De nuevo, estaba prácticamente sentenciado, estaba prácticamente seguro el hecho de que este banner fuese a aparecer Porque en JP apareció justo después del banner de Denzel, que tengo un ticket y lo tiraremos en este vídeo Pero aparte yo quería pensar que la gente en el Marvel iba a ser bondadosa con nosotros, iba a tener algo de cuidado y algo de piedad Y no iba a encadenar el tercer Festival seguido, pero no, tuvimos Scarlet One, ahora Meliodas Moda Salto Y justo después de que se vaya Meliodas Moda Salto, Merlin Loli Cada vez estamos más cerca de JP, bueno, es el último sprint, tampoco pasa tanto supongo Pero espero que esto acabe pronto porque la verdad es que es bastante insufrible O sea, es totalmente imposible llegar a subonear por la mayoría de los personajes Sobre todo incluso si no metes dinero Y es que ya sabéis que en el Marvel pues algo que le gusta es el dinerito Que oye, que hacen un contenido de la hostia La verdad que yo estoy muy encantado con el juego Pero hay que decir que la velocidad a la que van no es sostenible, no se puede sostener Así que ya queda poquito para pillar a la JP, miremos el lado bueno Esperemos que en el momento en el que nos pongamos al mismo lado de la JP O por lo menos cerca en el punto en el que ya no quieran pillarla Por favor, pido por favor que se relaje un poquito, que no empiecen a correr las dos Lo agradecería bastante Así que sin más, vamos directamente al login Que como os había mencionado, pues está totalmente confirmado Que durante la semana de salida de Merlin Loli Vamos a tener 8 días de login bastante graciosos, bastante interesantes Así que vamos a poder conseguir skins de algunos personajes A los cuales, en mi caso, me hacían bastante falta Así que es cierto que hay algunos de ellos que no merecen la pena para absolutamente nada Pero oye, en este caso yo me quedo bastante contento Primero, un arma para Arthur Que actualmente ya tenía 5 Si ya habéis conseguido todas las demás Que se pueden conseguir en la tienda de tesoros sagrados Pero en este caso yo no las tengo Así que personalmente me viene bien Arthur no es un personaje que sigo utilizando a día de hoy de vez en cuando Así que lo agradezco De igual manera, incluso si son personajes que no vais a utilizar Siempre va a venir bien Tampoco es que sea algo increíblemente nocivo El hecho de conseguir skins, ¿no? Pero bueno, siguiente día conseguiríamos un arma de King Que esto sí que sobra absolutamente No sé cuántas armas de King se pueden conseguir por afinidad Pero creo que bastantes Y aparte, teniendo en cuenta que tenemos 3 Kings Eso significa que tenemos otras 3 armas UR, juraría Aparte de la del Final Boss Aparte de algunas cosas más Como estáis viendo por aquí, no tengo todas desbloqueadas Porque soy un completo desastre O sea, todas desbloqueadas, no tengo las UR colocadas Porque soy una basura Y me he dado cuenta a la hora de ponerme a grabar este vídeo Pero oye, ya tenemos muchas armas de King No es algo que nos haga mucha falta Pero en general, si te gusta la skin Pues te puede venir bien para poner la skin que a ti te guste Siguiente skin, día 4 de abril Perdón, 15 de abril Vamos a poder conseguir un arma para Helbram No es un personaje que se utilice muchísimo a día de hoy Se puede utilizar para algún Guild Boss Se puede utilizar para algún demonio Pero por nada más general, no se utiliza De igual manera, pues bueno Si no compraste las skins de Helbram en su momento Cuando estaba el King Graham y demás Pues te puede venir bien Yo en particular compré estas dos Si no recuerdo mal O estas de la Pris No me acuerdo Pero bueno, juraría que compré un par De skins de Helbram Y en este caso, pues bueno Vamos a poder conseguir una más Y me da bastante rabia que este personaje no se utiliza Ya sabéis que a mí Yo echo de menos la temporada del King Graham A lo mejor es porque La recuerdo con cariño y añoranza De cuando empezó el juego Ahora ha cambiado todo mucho Era muy bonito en esa época Pero bueno, no la vamos a poder repetir Yo creo Pero bueno, skin de Galant También un personaje que me mola un montón Y por desgracia no hay ninguno que sea medianamente viable Pero vamos a poder conseguir un arma Así que bastante agradecido Ya sabéis que actualmente hay armas de Galant Disponibles para comprar Y en este caso, pues yo no tengo No tengo las 5 Así que agradecido Encantado de conseguir unas skins de Galant Y mirad, pero ¿qué hacen? Es que necesitamos las skins UR Necesitamos tal, no sé qué De hecho, lo que no tengo claro Es si estas skins van a ser SSR Pero bueno SSR o UR De igual manera Pues bueno, es una skin que podemos subir a UR Recordadlo Simplemente teniendo una skin SSR Podemos mejorarla Con los materiales de los demonios Así que con la calma Todos tus personajes pueden tener Como si tuviese skins UR Así que no os preocupéis por eso También tendremos un arma de Glocks Glocksinia que es un personaje Que quiero ponerme a utilizar Lo antes posible Porque me bola un montón Pero por desgracia Aún no he visto la oportunidad La quiero probar en el setup Del Meliodasmo Asfalto Pero Glocks es posiblemente A lo mejor uno de los personajes Que menos cuidado tengo En cuanto a skins se refiere De hecho, ni lo encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Glocks? Voy a tener que meterme en la verde En el verde Claro Porque no es mujer Acordarse Pero bueno Skins de Glocksinia Tengo 5 pechos Está bastante bien Y lo que están dando Son las armas Así que agradecido No sé si estas son Esta juraría que es del evento Estará totalmente free to play Así que agradecido El hecho de que se pueda conseguir Otras skins free to play Porque bueno Mientras podamos ir llegando A las 5 Agradecido que estoy Por otro lado Skin para Meláscula Celebramos Uno de los integrantes Prácticamente obligado De lo que sería La setup de Meliodas Modo Asalto Va a recibir un arma Totalmente free to play Así que solo hará falta Que me compre una más Que será esta Y la subiré Con mucha calma Así que genial Una skin más De hecho no hace falta Ni que la compréis Yo compré Bueno claro Hará falta que compréis alguna Yo compré esta Porque me parece muy chula Ya sabéis aquí De la temática De Egipto A mi me flipa mucho La mitología egipcia Pero al fin y al cabo Una skin de Meláscula Que en el caso de que No tengáis ninguna De las De las que se compren Tendréis 4 Con la que saldrá Con el final boss Siguiente Que ya sabéis que será El de Meláscula Y Galant Así que bastante contento Podremos conseguir una skin Completa de este personaje Que aparte es una Completa preciosidad Así que bastante guay Perfecto Y conseguiremos una skin más Que de nuevo nos vendrá Muy bien para nuestra setup Luego una Una skin de Gouzer Que en este caso juraría También que no tengo Todas las skins de ataque De Gouzer No me juzguéis mal La verdad No es un personaje Que le suela Dar muchísima importancia A lo que es el ataque Pero creo que con esta Ya completo Las 5 Que hacen falta Obviamente Y me quedo Bastante bastante contento Porque no he tenido que gastar Juraría Ya tengo las 5 Pero bueno Conseguiremos una más Y podremos decidir Si ponerle esa o no Finalmente el día 20 Conseguiremos 10 diamantes Que será del paro Si no has sacado Si no has sacado Merlin Pues aquí tienes la oportunidad De sacarla otra vez Aunque menos Serán solo 3 singles Pero bueno Ya sabéis que durante la semana Podremos ir consiguiendo Más sumons Y poder seguir Sumoneando a esa Merlin Si lo creéis conveniente Ya sabéis mi opinión Tenéis un vídeo en el canal Sobre si tirar o no a Merlin O esperar a la collab Os lo dejo por aquí Si me acuerdo Si me acuerdo Que no lo sé Justo por encima Del logo de Mystic Mindshop Que recordad También tenéis el enlace En la descripción Que es una página Que nos patrocina Y que obviamente Tiene un contenido De locos De verdad Un precio de locos En lo que sería Productos de TCG Así que sin más gente Esto es lo que nos va a traer El login de Merlin De nuevo 100% confirmada Me da lástima Porque Siguen corriendo demasiado Es una putada Pero bueno Neto Maburu Ha decidido Meter el sprint Y esperemos que esta vez Sea el sprint final Por lo menos Quedémoslo con eso Así que vamos a ver El des ¿Por qué iba a decir desayuno? Vamos a ver el anuncio Y vamos a tirar El multi-etiquete Dencel Que espero Hoy Por favor Me den Me den un SSR Que ayer no me tocó ninguno De momento llevo Dos SSRs En tres multis A ver si con este cuarto Consigo algo más Vamos para allá Vemos el anuncio Que lo noto Huele a SSR Huele a SSR Gente Yo huele a SSR No sé vosotros Pero yo huele a SSR En el anuncio inclusive Y luego pues obviamente Si tenemos que pedir algo Que pedir es totalmente gratis Pues pediremos alguna Algún dupe de Sariel ¿No? Para Para el multi de Dencel Que estaría bastante bien Recordad que Sariel a priori Va a estar dentro de ¡Wow! SSR Recordad que Sariel Va a estar dentro del banner De Merlin Así que también será un byte Para tener en cuenta Pero Pero La collab yo creo que sigue siendo Más importante Como siempre la última decisión Es vuestra Pero yo Os recomiendo Vamos para allá Dencel Aparece Me gustaría hacer el análisis De este personaje Pero no me sale Así que Sin más Vamos a ver Espadita Alice Pecadito Tenemos pecadito Bueno a ver si tenemos Bueno claro Da igual Sabemos que tenemos SSR A ver si salen bastantes SSRs Y sale algún pecado entre medias Porque a mi lo que me interesan Son los arcángeles Así que por favor Jueguito Gracias Por favor Y gracias Vamos a ver Ganamos Dame dos Digo Tres Seis por ciento SSR Me lo merezco Oye dos El primero y el último Dámelo Sariel Ahí tenemos el pecado Escanor verde De nuevo Un personaje Bastante decente Va a estar en el banner De la collab Recordadlo Pero bueno A mi no me hace falta A día de hoy ya Pero bueno Oye Queda uno Y una medalla De super a Winky Que está bastante bien Una medalla De super a Winky Está bastante decente Vamos Sariel También Luciel No acepto otro Han salido Padre e hijo De SR Y por último Así que está cambiado Así que está cambiado ¿No? Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Un nuevo login Que vamos a poder conseguir Junto con la entrada de Merlin Y no voy a tirar a Merlin De hecho Veréis muy pronto Que estoy 100% convencido Que no voy a tirar a Merlin Así que nos despedimos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!